¿Cómo que estás en una cabaña? Te fuiste de la casa sin decir nada. Mamá, no me regañes. ¿Tienes idea de cuántos casos de secuestro se dan hoy en día? ¿De explotación sexual? ¿De qué hablas? Una barra, por favor. ¿Con quién estás hablando ahora? Con nadie. Te llamo más tarde, mamá. La lista de deseos, episodio 3. El número que usted marcó no está disponible. Intente más tarde. Buenas tardes. Ayer vino una mujer y me gustaría saber si... ¿A qué área? No lo sé, la traje porque tuvo un ataque. ¿Apellido? Sinitsina, María. ¿Es familiar? No, pero la traje ayer y me gustaría ver cómo se encuentra y saber si... No damos datos de los pacientes a extraños. Pero, ¿sabe si sigue aquí? ¿Ella sigue en el hospital? Está viva. ¿Puede traerme al médico que la atendió ayer, por favor? ¿El doctor Dunayev? Nikita Ivanovich, lo buscan en recepción. Ay, Nikita, espera. Sinitsina, ¿te saliste de la sala? Tu sistema inmunológico aún está débil. Te lo ruego, mira. Por favor, no le digas nada a nadie. Ni de mí, ni de mi estado de salud. Aún sí te preguntan. Eso es obvio, es algo confidencial. Sinitsina, vuelve a tu habitación. Anda, vamos. Buenas tardes, ¿usted me llamó? Sí, hola. Ayer traje aquí a una mujer. Sí, lo recuerdo. ¿Y ella cómo está? Está estable. ¿Y eso es algo bueno o es algo malo? El ataque terminó. Comparada a cómo estaba ayer, está mejor. Es todo lo que puedo decirle. Confidencialidad médica le llaman. Mejor pregúntele a ella. Porque yo ya no le puedo dar más información. Es que no me contesta. Tal vez no quiera hablar con usted. Me retiro. Espere, doctor. ¿Puede dárselas? Muchas gracias. ¿Aún sigues aquí? No. Aquí tienes. Entonces, despreocúpate. No le dije nada a tu novio. No es mi novio. Es un... Bueno... Eso pensé. De cualquier forma, aún estás en terapia. Y hay algo de lo que quiero hablarte. ¿De qué cosa? Tal vez sepas que ningún método tiene resultados garantizados. Ni siquiera en tu caso. Pero hay... Hola, buenas tardes. Pero hay un tratamiento experimental. ¿Y me puede ayudar? Hola, buenos días. Buenos días. Mi futuro esposo es un rico empresario. Así que no tendremos que limitar los gastos de la boda. Estoy de acuerdo. Por cierto, Leonid, creo que querías hablar de algo, ¿no? Sí, Alexei Vladimirovich. Nuestro abogado hizo un contrato prenupcial. Espero que no sea un problema. Es algo muy sensato. ¿Y cómo vas? ¿Cómo te sientes? En realidad estoy preparada. Pero también tengo miedo. ¿Y si no funciona? ¿Podría pasar? Creo que entonces sería peor. Imagina esto. Estás en un submarino. Y el localizador muestra que en 30 segundos chocarás con una mina. ¿No intentarías evitar la muerte aunque supieras que es segura? ¿Estás diciendo que estoy en un submarino y sin poder escapar? Bueno, mi punto es que cuando solo tienes 30 segundos de vida... No se puede dar la vuelta a un submarino en 30 segundos. Todo lo que puedes hacer entonces es rezar. Tienes suerte. Esto no es un submarino, sino mi consultorio. ¿Lista? Espero que el contrato no te asuste. En lo absoluto. Entonces dime, ¿qué hay en la agenda? Tenemos que elegir la canción que queremos en el baile nupcial. No hay forma de omitirlo porque no me gusta bailar. No se puede. Tenemos que bailar. Bueno, lo dejo a tu criterio. ¿Qué otra cosa? Me gusta mucho ese enfoque. ¿La Fundación Kaufman? ¿Esta es la máquina para la que se recaudó el dinero en el concierto de Erokin? Sí, es esta. Nos ayudan demasiado. Ahora trata de relajarte y escucha la música. Aquí vamos. La felicidad está en las cosas sencillas. Eso es lo que dice Dimitri Shurov. Y ahora, uno de nuestros escuchas conseguirá esa felicidad porque nosotros vamos a regalar entradas para el esperado concierto. Genial, ¿no? Ajá. El día de hoy, para ayudarnos a escoger al ganador, tenemos a Anastasia Kaufman. Anastasia, bienvenida. Muchas gracias. Anastasia, hoy nos ayudarás en esta difícil tarea. Vamos a recordarle al público lo que tienen que hacer para ganarse las entradas al concierto. Masha, escucha. Es algo muy sencillo. Tienen que enviar un mensaje explicando por qué quieren ir a este concierto al 776. Vamos, es la última oportunidad. Masha, hazlo. No creo que pueda impresionar a la señora Kaufman con nada. No, ¿por qué eres tan aburrida? Por favor, al menos inténtalo. Por favor. No soy yo quien necesita este concierto. ¿Listo? A ver, dime. ¿Con quién irías al concierto si ganaras? Hay una persona, pero... Bueno, es complicado. En realidad, ni siquiera sé cómo es. Amigos, ¿quién tendrá esta última oportunidad de conseguir entradas para este espectacular concierto? Anastasia, por favor, anuncia el número de nuestro ganador. 538-1541. Lisa, ese es mi número. Felicidades a la persona ganadora. Ahora eres otra persona feliz en nuestra ciudad. Excelente. Ah, y por cierto, Anastasia, tú también acabas de convertirte en una persona más feliz, ¿no? Según escuché, Alexei Terentiev, el director de Planet, te ofreció su mano y también su corazón. Perdón, cuéntanos cuándo es la boda, Anastasia. Eso muy pronto. Lo sabrá todo el mundo. Mientras tanto, solo puedo decirte algo. Tener un hombre como Alexei es el sueño de toda mujer. Muy bien. Entonces, estaremos esperando los detalles. Estoy seguro de que su boda será el acontecimiento del año. Sí. Adelante. ¿Cómo te sientes ahora? Tengo algo de náuseas, pero puedo tolerarlas. Supongo que estaba nerviosa. Pensaba en mi padre. Y lo mal que la pasó en quimioterapia. Bueno, cada cuerpo es un mundo distinto. Así que él tuvo mala suerte. Incluso quería dejar el tratamiento para volver a casa. Lo convencí de lo contrario. Murió aquí en el hospital. Tienes que dejar de sentirte culpable. Tú eres quien me pidió que te salvara. Ahora no me impidas que al menos intente ayudarte. Nikita. Vine aquí por una razón diferente. Gracias a todos por venir hoy. En el público, hay diez personas muy especiales. Para poder estar esta noche en el concierto, todas enviaron un mensaje de texto. Todos eran mensajes muy honestos. Hacía tiempo que no leía palabras así. Pero incluso entre estos diez mensajes, había uno aún más especial. Bien, el número es 583-1541. ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Sí, eres tú. Venga al escenario. Hola. Por favor, sube. Es un gusto. ¿Cómo te llamas? Masha. Masha, ¿podrías por favor compartirnos qué es lo que escribiste en ese mensaje? Oh, ya no lo recuerdo. No te preocupes. Yo te ayudo. Creo en los milagros, tanto como cualquiera. Pero no soy yo quien necesita este concierto, sino alguien a quien sueño llevar conmigo. Hace tiempo que perdió la fe en las cosas buenas y sencillas. Olvidó lo que significa vivir la vida al máximo y disfrutar cada segundo. Quiero que lo recuerde. Quiero que lo sienta en su corazón. Y también quiero estar ahí para él. ¡Qué hermoso! Masha, quiero regalarte un disco. Por favor, escúchalo. ¿Sí? Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Hay alguna canción que sea tu favorita? Sí. Carta. Por favor, regresa a la audiencia, ¿sí? Sí. Vamos a ir a la audiencia, ¿sí? ¿Qué hermoso? 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Muchas gracias! ¡Qué gran concierto! Gracias por invitarme. Gracias por permitirme salir del hospital. Iré por mis cosas. ¿Me esperas? Me disculpan un momento, por favor. Creí que aún estabas en el hospital. Parece que ya te sientas mejor. Sí. Las naranjas que me diste me hicieron bien. Creo en los milagros, pero yo no necesito este concierto. ¡Qué poderoso! ¡Qué gran obra de ficción! De hecho, Nikita disfrutó mucho de este concierto. No pierdas el tiempo conmigo. Mejor ve con tu prometida. Yo me voy. Ten, María. Adelante. Come lo que quieras. Mi madre cocina bastante cuando la visito. Solo voy una vez por semana, pero así descanso. ¿De dónde salió esto? No importa. Recuerdo que ya te lo di. Pues sí. A veces lo leo cuando no puedo dormir bien. Sabes, quería confesarte una cosa. ¿Qué cosa? Recuerdo el poema que escribiste cuando estábamos en la escuela. ¿Qué poema? Tu confesión de amor. ¡No importa lo que pase! ¡Jamás te olvidaré! ¡Dámelo! ¡Conservaré este gran amor para siempre! ¡Con cariño para mi amada! Yo no lo recuerdo. ¿Estás seguro? Después de eso, te cambiaste de escuela. Todos nos reíamos de ti, incluso yo. Te vio ser muy vergonzoso. Sí, lo había olvidado. De todos modos, quiero ofrecerte disculpas. Olvídalo. Eso ya fue hace mucho. Quisiera preguntarte algo. Dime, ¿para quién era? Tampoco recuerdo eso. No sé para quién era y no importa. Pushkin se fue hace tiempo. No te creo. Toma. Nikita. Estoy muy agradecida con el universo por tener un amigo como tú. Gracias. Bueno... Ya es todo por hoy. Saliste de tu régimen. Nikita. Somos amigos, ¿verdad? Claro. Pero también soy tu médico. Y ya es tarde. Vete a tu habitación. Solo no llegas tarde a tu tratamiento. Solo no llegas tarde a tu tratamiento. Amigos. No estés triste. Vendré casi todos los días para mis tratamientos. Temprano, como en la escuela. Entonces no te vayas. Quédate mejor. No puedo. Me falta media lista. ¿Y qué es lo que sigue? Quiero aprender a bailar tango, hacer paracaidismo... Masha. El tango y el paracaida suenan increíble, pero... ¿En dónde queda espacio para un hombre? Pero no sé qué hombre. Pues el que sea. Si no estuviera aquí sentada esperando una cirugía saludable... Sí, de acuerdo. Ya te entendí. Ven. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Solo prométeme que harás espacio en la lista para el sexo. Nos vemos. Masha. Y por favor que sea el hombre más guapo que haya en el mundo. Masha. Ay, Masha. Dios mío, ya era hora. Bienvenida a casa. Hola, mamá. ¿Qué te pasa? ¿Ah? No me pasa nada, mamá. ¿Cómo que no pasa nada? Estoy bien, mamá. ¿Qué dices? Luces como si vinieras del trabajo, no de tus vacaciones improvisadas. ¿Ah? Te ves demasiado delgada. Pero todo está bien. ¿Qué está bien? ¿Dónde has estado? Con una amiga. Ya te había dicho. ¿Te drogaste? Ay, mamá. Ahora entiendo en qué clase de cabaña estabas, ¿eh? ¿Eso eres? ¿Ahora eres una drogadicta? Te explicaré después. No, mejor explícate ya. ¿Qué clase de droga te metiste? Mamá. ¿Qué esperas? Habla, explícame. Escucha, mamá. Siéntate. Caminaba por la calle. Me dolía el estómago. Y yo... Decidí ir al hospital. Tuve pancreatitis. Y tuve que estar con un goteo durante algunos días. ¿15 días? Mamá, lo siento mucho. No quería que te preocuparas por mí. Ya está todo bien. Solo necesito... cambiar mi alimentación. Ay, Masha, Masha. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo se te ocurrió, eh? Ay, mamá. ¿Tú cómo pudiste pensar que tu hija era drogadicta? Prométeme que no volverás a mentirme. Prométeme que nunca más lo harás. Lo prometo. Y tú, deja de preocuparte. ¿Cómo no preocuparme? ¿Cómo no voy a preocuparme? Llevo más de 20 años preocupándome. No tengo a nadie. Solo te tengo a ti. ¿Por quién más voy a preocuparme? Tengo nada. Tengo nada. ¿Verdad? Vamos. Hola. ¿Se acuerda de mí? ¿Masha? Tailandia se inunda y la gente sale volando. Los aeropuertos son un caos, ¿entiendes? Los agentes turísticos no alcanzan. ¿Cuántos somos nosotros? Somos 600, ¿entiendes? 600. No caben en un avión. Necesitamos un vuelo extra. ¿Cuál es el problema? ¿Tú no puedes resolverlo? Porque puedo conseguir a alguien más que lo haga. ¿Qué quiere decir? No es nada. Nosotros no tenemos problema, ¿verdad? Solo que... Es que la que solía tratar con aerolíneas en emergencias como esta era Sinitsina. Tal vez deberíamos pedirle ayuda. Y despedir a Sinitsina en realidad era necesario. Sinitsina era una empleada muy incompetente. Además, era muy irresponsable. Sus 10 años aquí fueron una agonía. Voy a resolver el problema con Tailandia sin ninguna ayuda. Puede confiar en mí. Ojalá que así sea. Si me disculpan, tomaré un vuelo. Hace tiempo le mentí. Mi madre no tenía a nadie. Masha. Bueno, eso ya no importa ahora. No, sí importa. Perdóneme. Yo pensaba que tenía razón. Estaba molesta con mi madre y en general pensaba que nadie... Que nadie sería mejor que mi papá. Bueno, suele pasar. Es... Egoísmo adolescente. Bueno, es necesario para aprender y volverse un adulto. No quiero que me justifique. Ahora me doy cuenta de lo cruel que fue todo. ¿Cómo le dolía a mi mamá y a usted? Masha, Masha. ¿Por qué viniste a buscarme? Han pasado casi 20 años. Si no arreglamos este problema, la compañía de seguros no dejará de seguirnos. Ya me comuniqué con ellos. Tenemos 24 horas. Nada más. Eso es imposible. No hay vuelos. Ni siquiera un avión. Como Director de la General Guardiaking a la Vestilidad. apa. O ¿4? Peja. 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 Todos divídanse en parejas. La clase ya va a comenzar. Sonia. Masha. Como puedes notar, estamos algo cortos de hombres. ¿Qué podemos hacer? Pues verás, si quieres tener un hombre de pareja, tienes que traerlo tú misma. ¿Qué te parece si tú guías primero y luego cambiamos? De acuerdo. No, esperes, del otro lado. Es que no tiene sentido. ¿Cómo es que la incompetente e irresponsable Sinitsina conseguía resolver esto y tú no encuentras la manera? Nadie tiene idea de cómo lo hacía. Pues llámale y pregúntale. ¿Yo? ¿O quieres que lo haga yo mismo? André, ¿es en serio? ¿Qué? ¿Es un exnovio? Cree que dijiste que era reemplazable. Oh, claro. Lo olvidé. Te equivocaste. Vamos, Sinitsina, por favor. Puedes regodearte. Adelante. Este es tu día. Ayúdame, te lo suplico. ¿Sabes que nos amenazaron con una demanda si no vuelan de regreso a casa en 24 horas? ¡Y ya pasaron 12! ¿Sabes de alguna forma los problemas de planeta? Ya no me importan. Te pagaremos con creces. Por unas horas de trabajo tendrás lo de un mes. No. ¿Quieres más? Perfecto, dos meses, el doble. Creo que tú me debes otra cosa. No te entiendo. Baila conmigo. Debe ser una broma. Eso, olvídalo. No, bueno, adiós. ¿Y si yo lo hago? Si eso quieres, lo haré con la condición de que todos tomen sus vuelos. Ojalá hubieras escogido a André. No soy buen bailarín. No creo que disfrutes bailar conmigo. No te preocupes. Necesito un compañero para aprender. A ver, ¿tú me servirás por hoy? Lo demás no importa. ¿Por qué no le pediste a tu amigo de la infancia que te acompañara a la clase? Está... Está... Es que está muy ocupado. Tan ocupado estaba... ¿Qué te dejó sola? No es como si... Yo te preguntara por tu prometida. Solo baila. Sí, Sneshana, te escucho. Es la mejor escuela de la ciudad. Vitali es un profesor increíble. Hasta los parapléjicos bailan con él. Perfecto. Tenemos una oportunidad. ¿Qué me habías dicho? Que detestabas bailar, ¿no? Esto es increíble. ¡Bravo! María, Alexei. ¡Qué buena pareja hacen! Sigan, no pierdan el tiempo. Debo darte las gracias por ayudarme con la clase. Parece que otro de mis deseos se hizo realidad gracias a ti. Gracias a ti por tu ayuda con lo de Tailandia. No hay de qué. Quizá pueda llevarte en mi auto. ¿Qué me sucede? No me sale decir ni una palabra. ¿Por qué siempre parezco tan tonta cuando estoy con él? Querido universo, te pido... por favor... que al menos una vez pueda vivir lo que es el amor. No pediré nada más. Aunque sea solo una vez. Quiero vivirlo. Masha, ¿tienes prisa por llegar a casa? Bueno, podemos ir más lejos. Solo si tú quieres. ¿A dónde sugieres que vayamos? ¿A dónde sugieres que vayamos? Alexei. ¿Qué, no te da miedo? ¡Acelera! ¡Esta es nuestra cabaña! Es muy vieja. Hace tiempo que no vengo. De hecho, había querido venir, pero no me decidía. ¿Estar conmigo te dio valor? Sí. Es muy duro... volver y... enfrentar mi infancia. Nada ha cambiado. ¡No! No. 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 Bueno, gracias, papá, por no haberla vendido ¿Te digo algo? ¿Qué tal si limpiamos este lugar? Así todo volverá a ser como antes Mira, por aquí hay una escoba También hay un balde y un trapo ¿Ves? ¿Quieres ayudarme? Suenas igual que mi abuela ¿En serio? Ella tampoco soportaba el desorden Es un gran cumplido Ahora soy como una abuela En realidad, no me refería a eso ¿Entiendes lo que quiero decir? Probablemente Nastia El número que usted marcó no está disponible Intente más tarde ¿Este eres tú? Sí Fue mi primera pesca ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡No, no, 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 no ¡Rápido! Espera, tranquila ¡Ay, no! ¡Qué aso! Ya, vete ¡Quítamela! No llores Creía que no le temías a nada No le tengo miedo a nada Solo el Dios soporta las arañas Ah, ya Y las montañas altas Tú me quitas del miedo Tres ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo salió su operación? ¿Puedo verla? Le extirparon todo el tumor, pero ahora se encuentra delicada porque tuvo complicaciones. ¿Es algo crítico? Necesito ir a verla. Masha, no. Apenas puedes contigo misma. Por favor, tengo que ir y estar con ella. Masha. Yo estoy bien. ¿Por qué eres tan testaruda? Hola, señora Vera. ¿Está bien? Hola, Masha. Eso espero. Es lo único que puedo hacer. Seguro todo va a salir bien. Dime, ¿tú cómo estás? Bueno, yo sigo aquí intentando. Combato a este monstruo con el tratamiento. ¿Por qué no llevas a alguien a la quimio? Lisa dice que es menos doloroso cuando estamos las dos juntas. Así no le da miedo. ¿Y tu madre? Ella no lo sabe. ¿No sabe qué? Lo del cáncer yo no le he dicho. Algunos creen que el cáncer tiene algo de compasión. Porque te da tiempo para despedirte. Y tú le estás quitando eso a tu madre. ¿Tú y Lisa ya se han despedido? ¿Despedido? Me despido todas las noches. Y cada mañana me alegro de tener al menos un día más con ella. Mamá, quiero decirte algo. Uy, me asustaste. Llegaste así y de repente, Masha... Mamá, espera. ¿Sabes a quién me encontré hoy? Seguro que no te lo imaginas. Habla de Mirivanovich. ¿Lo recuerdas? Él te enseñó matemáticas en la escuela. Potap, ¿verdad? ¿Cómo que Potap, Masha? ¿Cuál Potap? Vladimir Ivanovich. Hoy fue... a las oficinas. Y llevaba flores. Masha, me invitó a ir al teatro mañana. Me da mucho gusto. ¿De verdad? Sí. Mamita. Me alegro mucho por ti. ¿Tú me estás terminando? Será lo mejor. Para todos. ¿Es por el contrato? No, es porque no te amo. Ya lo sé. Tú mismo me dijiste que nuestro matrimonio es solo un negocio. Mantengámoslo así, eso me parece perfecto. He reconsiderado mi oferta. Muchas cosas han cambiado desde nuestra primera negociación. No me digas. Y yo que pensé que en realidad había algo especial en ti. Ni hablar lo superaré. Por otro lado, mi padre se va a enfadar. Debería preocuparte más enfrentarlo a él. Tu padre es un hombre sabio. Acordaremos cómo manejar nuestra separación con el menor inconveniente posible. Tu reputación no se verá dañada. ¿Estás imbécil? ¿Todo esto por esa idiota? ¿En verdad elegiste a esa delincuenta en lugar de elegirme a mí? Nastia, entiendo que estés molesta. Pero ya terminamos por hoy. ¿Qué pasa? Hola. Tengo noticias para ti. Solo quiero que sepas que ya terminé mi compromiso con Anastasia Kaufman. El número que usted marcó no está disponible. Intente más tarde. ¿Qué pasa? ¿Lisa se encuentra mejor? ¿Ya se puede ir a casa? ¿Lisa ya no está? ¿Lisa ya no está? Ay, Dios mío, cómo duele. Te preparas y te preparas para ello. Pero, ¿cómo aceptarlo? Es imposible. Dios, esto duele tanto. Vine tan rápido como pude. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? ¿Tuviste un ataque? ¿Es grave? Decidí que tenemos que alejarnos. No entiendo. Las cosas ya han ido demasiado lejos. Dios, por favor, no vuelvas a llamarme. Por favor, explícame por qué. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Igual que la última vez? ¿Hasta siete años por posesión? No. Eso sería demasiado para ella. Solo quiero que no pueda pensar en ninguna otra cosa que sus propios problemas. ¿Crees que puedas hacer eso por mí? Ah, sí, claro. Por supuesto que sí. ¿Masha? ¿Cómo estuvo la obra? Ay, Masha. Fue divino. Simplemente divino. Ahora quítate el suéter y lávate las manos para cenar. Mamá, ¿puedes abrir? ¿Y ahora quién vino? Buenas noches. ¿Usted quién es? Policía. ¡Masha! ¡Masha! Cálmese. María Beganievna Sinitsina, ¿es usted? Sí. Muy bien, perfecto. Dígame, señorita, ¿qué no aprendió? Capitán Mateshko, investigación criminal. Sinitsina, le aconsejo que confiese todo y que no agrave la situación. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? A ver, señora, cálmese. Su hija está acusada de robar joyas de un enorme valor monetario del señor Erokin. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Trabajo se ha acusado de robar joyas de un enorme valor monetario del señor Erokin. ¿Cómo? ¿Cómo? Cálmese. ¿Qué pasa? Trabajo se ha acusado de robar joyas de un enorme valor monetario del señor Erokin. ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video